Y aquí llega uno de los más esperados de la semana, Sandro Yulimondi, para hablarnos de vinos y hoy de un tema muy especial. ¿Tú bebes sangría, Jaita? Tomo sangría, así que hoy Sandro nos va a dar esos hints, esas gotitas, obviamente, de información que debemos saber para saber cuál es el vino más, ¿verdad? El correcto. Buñorro. Buñorro, el punto es que la sangría tiene una historia larguísima, no la voy a hacer toda, pero empezaron los romanos diluyendo el vino con agua, miel y especias. Así que se puede imaginar de dónde empieza lo que después se llama sangría para la Real Academia Española, que fue en el 1800 más o menos. ¿Y el propósito de la sangría cuál era? Realmente era hacer el vino más liviano y más refrescante y poderlo beber con más facilidad. Al contrario de lo que hacen aquí, que le echan vodka, ron, y hace una mezcla matadora. Bueno, lo que es interesante es que no existe una receta por sí de la sangría. O sea, si ustedes se ponen en internet, van a encontrar miles de recetas y todas son originales, buenas, las mejores, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una, por ejemplo, que yo propongo, donde lo que es importante ver antes de todo son los ingredientes, que tiene que ser ingredientes de temporada, y la calidad del vino, por ejemplo, que no puede ser una calidad, digamos, inferior. Inferior, inferior. O sea, utilizamos cosas buenas porque son cosas que tomamos. O sea, uno piensa, el vino se está dañando, lo hago sangría. No, no, no. Vino dañado no se utiliza. ¿Y hay algún vino en particular de una uva que tú recomiendas utilizar? Ya mismo vamos a hablar de todos los vinos. Vamos a hacer la receta rápidamente. Digamos que tiene que ser fruta dura, de consistencia dura, tipo melocotón, manzana y pera, porque con el tiempo no se desbarata, no se rompe dentro del vino, ¿verdad? Tiene que estar piel de limón. Se puede añadir jugo de naranja, pero también no es necesario. El importante es el factor tiempo. Si usted mira el método, se van a dar cuenta que lo que hay que hacer en la sangría es prepararla 24 horas antes, no 2 horas antes. Ya. Porque este tiempo de maceración hace sí que la fruta suelte azúcares y sabores al vino. Y entonces, podemos pasar también a la segunda, que es una versión de sangría blanca. También ahí tenías unas ramas de canela. La canela también ayuda a endulzar. La especia siempre se pone porque obviamente le da algo diferente. Pero en la blanca, por ejemplo, podemos utilizar igualmente, utilizaremos vino blanco, que ya mismo vamos a explicar cuáles son, pero lo importante es que sean fruto blanco que no cambien el color con el pasar del tiempo al vino. Entonces se mantiene una sangría blanca. Cuando tú te refieres, por ejemplo, a un mango, ¿cómo entonces se debe...? Tiene que ser maduro, pero no excesivamente maduro porque si no se rompe, se desfibra. Pero no jugo. La fruta como tal. No, tiene que ser pedacito de fruta cortado chiquitito. Tenías mango, tenías piña. Puede ser piña, en la sangría blanca puede ser piña, mango, y obviamente manzana siempre va, los cítricos van, naranja, limón, se puede poner un poco de jugo de limón, etc. Esos son todos ingredientes perfectos para la sangría. ¿Y el método es lo mismo? Sí, lo importante es el siguiente. Prepare la sangría 24 horas antes dentro de un contenedor, no le eche hielo. Lo que no hay que hacer es echar hielo dentro de la jarra y servirla. Se sirve hielo dentro de la copa y entonces ahí vertemos la sangría porque si no se empieza a diluir. Y importante también, es importante que ahí se estaba preguntando que no puede ser cualquier vino. Exacto, ahora venimos. Vamos entonces a repasar, si quiero hacer una sangría tinta. Si quiero hacer una sangría tinta, aquí tengo tres ejemplos. Por ejemplo, Primitivo, un Pinot Noir y un Red Blend. Son tres tipos de vino que realmente tiene poca tanina. O sea, no utilice un vino reserva o gran reserva español porque va a tener mucha madera y nosotros no queremos este sabor, queremos sabor afrutado. Así que necesitamos vino hecho en Stenestil, jóvenes, que no sea muy astringente. Así que propuse un Pinot Noir, un Primitivo y un Red Blend que está de moda, que son una mezcla de uva tinta, obviamente dulzona y no tan astringente. Para los vinos blancos propongo vino Stenestil, tipo un Pinot Grillo, un Albariño y un Sauvignon Blanc. ¿Por qué no utilizamos un Chardonnay? Porque el Chardonnay también se hace en madera y normalmente se resulta muy pesado y es un sabor no agradable para la sangría. Es importante que después que nosotros dentro de la copa ponemos hielo, echamos nuestra sangría, lo terminemos con un agua de soda. Aquí tengo Fivertree, tiene diferentes sabores. Puede tener sabor o puede ser un agua de soda regular. Porque entonces le da un efecto un poco sparty. Recuerde que el objetivo de hacer sangría es hacer una bebida liviana. O sea, del 13% que tiene el alcohol, del alcohol que tiene el vino, reducirla a un 5 o 6%. Y refrescante, refrescante. Así que evite si quieres. No metas tanto ron, no metas tantas botas. No metas esta cosa. Hágala a tiempo. Prepárenla 24 horas antes y no se van a arrepentir. Y que el propósito es suavizar el vino. Es suavizarlo para que pueda tomar 2, 3, 4 copas sin emborracharse. Ese es lo metido de la sangría. Bueno, siga a Sandro Yulimondi en todas sus redes sociales para esta y más recomendaciones. Y también en la bodega de Méndez. En la bodega de Méndez al 277-5880. Empieza la temporada de Navidad. Así que ahí estamos a disposición para todos sus vinos, sus canastas, sus regalos. Y obviamente, como han dicho José, en los social media, Instagram y Facebook ahí a disposición. Sandro Yulimondi que está en vivo. Aquí saludos a los fans de Sandro.